Música Muy bien amigos, continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción Recuerdan que les dije que íbamos a agarrar vuelito ya con nuestros videos y nuestras líneas de Transformers Bueno, aquí tenemos a Shadow Rider Muchos lo conocerán como... pues en sí no lo van a conocer porque no salió per se en una película Bueno, es uno de los soldados de Lockdown No sé si recuerden en el video de Jazz los que pusieron atención Que les había comentado que la figura no me agradaba mucho Y bueno, eso no fue de que no me lo quisiera comprar De hecho sí estoy pensando en comprar en Lockdown Ya que mi figura que tenía de... ¿cómo se llama? De la película Age of Extinction Se me perdió, más bien no la encuentro aún Así que creo que habrá que reemplazarla Ahorita checamos si nos conviene o no Vistazo rápido a la... a la caja Ah bueno, también porque se preguntarán por qué comprar este y no a Lockdown Bueno, este sí lo encontré aquí en la ciudad Ya les había comentado que se habían brincado la web de... de Jazz La web 2 Y bueno, me tope a este ahí en una... en una tienda local Y dije, pues... vamos a ver qué tal está la figura Y a ver qué tal nos sirve para el video Muy bien amigos, vamos a pasar a ver la figura Y muy bien amigos, aquí tenemos al Night Rider Digo, al Shadow Rider Creo que me equivoqué de... de programa Y bueno, aquí ya tenemos al... al Shadow Rider Ya les había comentado que es un clon de... de la figura de... de Lockdown La primera instancia realmente me agradó mucho cómo se ve la figura De hecho creo que sí me voy a hacer con... con Lockdown Ahí le damos un vistazo rápido Muy bien proporcionado la verdad Lo que son las piernas, los muslos La parte del... del tórax, el pecho La cara, bueno, son los que salieron en... en la película Que no tenían... per se una cara Y bueno, algo que me llama la atención es la... el arma Que este se le... se le... se le mete por abajo y por arriba No como las otras convencionales que tenías de meterle en el... en el agujerito O supuesta mano Sino que esta se le pone también por ahí Y se le pesca ahí abajo Ahí es nada Vamos a ver si se la podemos quitar Que se batalla O sea, no es así como que súper difícil Pero ahí está Ya quedó Ahí trae para acomodar por arriba y por abajo Bueno... Vemos que tiene atrás el... el efecto mochila de... de muchos... este... transformers que está teniendo esta línea Bueno, sobre todo los... en su forma... digo los que son carros... este... tienen ese... ese detallito La verdad yo creo que sí me va a hacer con el... con el lockdown Este... me agrada... me agradó mucho su personaje en las... en las películas Ya sabemos que lo sacan... las de Michael Bay lo sacaban de... de Sparring No le ponían tanta personalidad... excepción de ese y a Megatron Bueno... y uno que otro ¿Qué no me agradó de esta figura? Bueno... Uno... el arma... no está tan detallada como en el dibujo Ahí como no la... no la presentan o no la prometen Le faltan ahí lo de los... foquitos o el plasma No sé qué... qué dispara Y otro... yo creo que sería la pintura Para ser un Lamborghini... bueno... para ser un Lamborghini del color que sea... hasta oxidado Pero... creo que el... el color no le favorece... ya que está medio... medio apagado... un poco opaco Ya vimos que el lockdown era... algo gris... que sigo sin encontrar mi figura... pero a quien sí tenemos aquí... es... a Hot Rod Sabemos que es una... es la copia de... de Lockdown... pero con otro molde... vemos la diferencia en lo que son las piernas... vemos que aquí las tiene todas lisas... no se le ve nada de... del vehículo... ahí... ya desde ahí nos podemos dar cuenta que no es el mismo molde... igual de los... de los brazos... También como tiene la... la parte del... del vehículo... y este lo tiene a los lados... desde ahí ya vemos que tiene mucha diferencia... igual no tiene el chasis ahí en... en el pecho... de este lado sí... y en la parte de atrás... También tiene un... un efecto mochila... se me hace que está un poquito más escondido el de... el de... el de Hot Rod... que el de... Shadow Rider... Vamos a ponerlos ahí espalda con espalda... y creo que el efecto mochila... se esconde mejor en Hot Rod... Este también por el color negro... el color negro es así muy elegante... Y acá sí se dobla más veces... pero... bueno... ahí pudieron haberle... hecho algo mejor... la verdad... Les recomiendo la figura... sí me agradó... me gustó ya tenerlo... ya cuando estaba afuera... El tamaño también vemos que conserva... un tamaño similar... al deluxe... bueno... el deluxe este... También no es de los más chaparros... vamos a hacer una comparación con Jazz... Que sí está ahí todo chiquitillo... Ya ven que en la... en la película... este... Lockdown era casi al tamaño de Optimus... ¿Por qué? No sé... pero lo era... Y muy bien amigos... vamos a transformarlo en su modo vehículo... Y a ver qué tal se ve con esa pintura... Muy bien amigos... continuamos con nuestro video... Ya tenemos aquí a Shadow Rider en su... modo vehículo... Parece hasta de los Hot Wheels... La verdad... me sorprendió... este... cómo se ve el... el modo vehículo... Creí que... con este color tan opaco de naranja... no me iba... no me iba a agradar mucho... Bueno... que a mí me gustan los colores medio... 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 fosforilocos... Y bueno... aquí ya tiene... el arma la tiene... también se le pone en su forma vehículo... Pero no me agrada mucho cómo se ven los vehículos... A menos de que sean de... de... de batalla... Como los tanques o helicópteros... o jeeps... que usen armas... Me gustó mucho cómo se ve... está livianito... para creer que es un... un vehículo de verdad... Digo... de los de colección... Pero realmente sí da el gatazo... Entonces ahí le pudieron haber modificado... empañarle los... polarizarle los vidrios... O algo ahí... para que no... no se viera que... que está muy plano de... 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 de adentro... Que no me agradó de esto... Miren... Prácticamente se ve todo... el robot ahí... Creo que no... este... le escondieron mucho... Solo acomodarle las piernas... Acomodarle los brazos... Y ya... Creo que fue todo... Creo que ahí eso fue... lo que nos quedó a deber... Y mucho... Hasbro... Hasbro Itakara... Hasbro japonés... Este... lo comparamos con el otro vehículo... Está más grande... Está más ancho y más grande... Aparte... Lo viense... Tiene ahí el logo... No la foco... Bueno... Ahí está... El de la Lamborghini... Tiene el logo... Tiene el... el polarizado... Se ve mucho mejor el... el acabado... Y... Ahí está... Otra... Este... Ya les había mencionado que era casi pura pierna... Y los brazos y demás... Iban a... a formar la parte del vehículo... Pero se esconde mucho mejor que es un... Que es un transformer... Este... Creo que ahí es donde nos quedan a deber... Casi parecen de esos de... One... One step changers... Que nada más le mueves algo y se acomoda todo... De los juguetes para... Para niños... Creo que ahí nos queda mucho a deber... Este... Este vehículo... El tamaño... Tiene lo que me llama la... La atención... Este Stinger se me hacía grande... Pero miren... La comparación... Si lo comparamos... Aquí con Jazz... Vamos a ver... La diferencia de tamaño... Vean... Si se ve mucha diferencia... Y el... Del Pontiac Saltis... Contra el... El... El Camaro iba a decir... Contra el... Lamborghini... Digo... La verdad no sé... Si esa sea una... Una diferencia de tamaño... De... Este... Este... A escala... No tengo un Lamborghini... Pero si se me hace como... Que demasiado grande... Vean... Ahí lo vamos a... A comparar con una... Tahu... O una Suburban... No recuerdo cuál era... Este... Creo que los Lamborghinis... No están más grandes que una... Que una Suburban... Ni más... Ni casi del mismo tamaño que un... Que un tanque... Creo que... La escala de la que nos hablan... Los de... Los de Estudios Series... Nos quedó a deber... Mira... Vamos a compararla ahí con un... Con un avión... De hecho imaginémonos una... Persona... Que vaya que ver ahí... Pues como que... Como que no queda muy bien... Creo que eso fue lo... Lo que no me agradó de la figura... La escala... Se suponía que con... Con los de Estudios Series... Si vamos a tener... Más detallados... Que si están más detallados... Mejores las transformaciones... Mejores la pintura... Pero... Se suponía que también íbamos a tener... Una mejor escala... Y aquí si nos están fallando... Este... Creo que ahí en escala... La llevamos bien... Hasta... Bueno... Hasta Shadow Rider... También de hecho... Pues Starscream... Debería de ser más grande... Al igual que... Que Brawl... Pero bueno... Hasta ahí... Más o menos... No estaba tan mal... Pero ya... Que tenemos a Shadow Rider... Ahí sí... Ya nos... Nos queda de ver la escala... Muy bien amigos... Vamos a pasar a despedir... Nuestro video... Dejamos aquí a Shadow Rider... Con... El resto de la Night Ship... Del Lockdown... Y muy bien amigos... Vamos a continuar... Con nuestros videos... De Transformers... Y ya saben... Esperamos sus comentarios... Si les gustan... Ahí los videos... Suscríbanse a la página... Vamos a subirlos más seguido... Ya agarramos vuelito... Y todavía vienen... Varios más... Amigos... Nos vemos... ¡Gracias!